Ok, el Guaynavichi les trajo esto para ponernos a su dara Agarra tu pareja, esto es bien sencillo Sígueme con el coro que dice así, play on skills Todas las mujeres, cintura, cintura Todas mis gorditas, cintura, cintura Todas mis flaquitas, cintura, cintura Esto es pa' que muevan, cintura, cintura Ok Dale mami Con sabrosura, pompea, 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 pompea Dale mami, pompea, 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 pompea Dale mami Tú estás loca, pero yo también Tú estás prendida, pero yo también Mami, tú estás sudadita, pero yo también Así que ven y vamos a darle acelera de 0 a 100 Súbelo, 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 súbelo Ahora bájalo, 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 bájalo Todas las mujeres, cintura, cintura Todas mis gorditas, cintura, cintura Todas mis flaquitas, cintura, cintura Esto es pa' que muevan, cintura, cintura Ok Dale mami Con sabrosura, pompea, 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 pompea Dale mami Suéltate Con ese ritmo, dale, muévete Ven conmigo, mami, dale otra vez Tu sexualidad me va a enloquecer Dale, quédate Enciéndelo Esto es bien sencillo, dale, siéntelo Con ese cuerpo, mami, menealo Quiero verte, dale mami, préndelo Dale, pégalo Súbelo, 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 súbelo Ahora bájalo, 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 bájalo Todas las mujeres, cintura, cintura Todas mis gorditas, cintura, cintura Todas mis flaquitas, cintura, cintura Esto es pa' que muevan, cintura, cintura Ok Dale mami Con sabrosura, pompea, 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 pompea Pompéa, pompea, 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 pompea Dale mami Buena oitzi Play on skills, God Summers Y la golista y la flaquita Solo máximo Mi chichi Buena oitzi